¡Hola, hola! ¿Cómo están todos mis seguidores queridos, lindos y hermosos? Aquí como siempre es una vez más, Yaris de León. Esperemos que estén todo bien, un millón de bendiciones para todos. Y recuerden que si usted no se ha suscrito a este canal, pues hágalo y dele a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido. Bueno, señores, hoy es un excelente día para comenzar de nuevo. Hoy es un excelente día para emprender. Hoy es un excelente día para nosotros ser personas mejores o ser mejores personas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando lo primero que pensamos es emprender? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando pensamos en ser mejores personas? Bueno, pero yo hoy le tengo unos tips de eso que vamos a conocer y aprender un poquito más. ¿Verdad que sí? ¡Mujer, levántate! Hoy es un buen día para que te levante, para emprender, para conocer. Bueno, aquí le traigo unas de mis consejitos, como siempre. Es un buen día para empezar a emprender. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos como personas. Hasta que nosotros no nos conocemos nosotros mismos como personas, no estamos preparados para emprender, para ser mejores personas. Y es organizar nuestras ideas. Organizamos nuestras ideas. Aquí, miren. Nuestra mentecita. Le damos una huertecita. Ahora, decidimos qué queremos en la vida y cómo vamos a comenzar. Ya tu mente totalmente organizada, totalmente organizada tu mente. Bueno, pues continuamos con el segundo paso. Tú decides qué quieres hacer primero. Qué te quiere levantar, con qué tú quieres comenzar en la vida. No esperar nada de nadie. ¿Por qué? Porque cuando nosotros esperamos cosas de alguien, sufrimos mucho de decepciones. En el sentido que usted espera mucho de otra persona. Imagínese usted, usted está esperando muchísimas cosas de ese amigo, de ese pariente, de cualquier persona que sea cercana o lejana a usted. Y esa persona, usted espera tanto y esa persona le da poco. Ejemplo, le da una menta. Donde usted esperaba tantas cosas, le da una menta. Usted se decepciona. Wow, mira qué fue lo que me dio una menta. Por eso usted se decepciona. Por eso digo, no esperemos nada de nadie. Porque es que espera cosas de otras personas. Sufre de decepciones. Y las decepciones nos hacen volver atrás. Entonces jamás podemos volver atrás. Por eso, lo que tenga que llegar a usted, que llegue por sí solo, que cuando a usted le llegue algo, algún afecto de otra persona, que sea una sorpresa. Que usted diga, wow, me regaló esa menta. Qué lindo, se acordó de mí. ¿Verdad que sí? Entonces, es la misma cosa. Y vea qué chulo. Cuando le llegan así, de sorpresa. En cuanto esa misma menta, se la da una persona que usted espera tanto. Entonces, usted lo que hace es que se decepciona porque usted esperaba mucho más de ahí. ¿Verdad que sí? Esa es una de las cosas que nosotros mismos tenemos que mejorar para nosotros poder emprender. Para nosotros tomar decisiones en nuestra vida, para nosotros poder ser mejores. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida, ni siquiera nosotros mismos como personas, estamos preparados para emprender. Quizá, quizá, todo lo que nosotros necesitamos está en nosotros mismos. Quizá no, casi siempre. Está en nosotros mismos. No esperes que nadie te va a venir a tocar la puerta y a decirte, mira, te traje este paquete con todo. O te cayó del cielo, te lo mandó Dios y te cayó del cielo. Pero no, las cosas no son así. Recuerda que todo lo que tú necesitas está en ti mismo. Solo es cuestión de que te levante y diga, ya, quiero hacer esto con mi vida. Es todo lo que tienes que hacer. Porque cuando tú te basas a otra persona para tú seguir adelante contigo, con tu proyecto, también vas a fracasar. Tienes que tomar tus propias decisiones, que sí puedes. Todo lo que tú necesitas está en ti. Otra cosita muy, pero muy importante. Las personas que vienen contigo, las personas que crecieron contigo, no cuente con ese apoyo de las personas que vienen contigo. No cuente con ese apoyo de las personas que crecieron contigo. Porque las personas que te conocen no te apoyan en ninguna decisión que tú decidas emprender. Cuando tú decides dejar todo atrás, no olvidarte de nadie, porque jamás podemos olvidarnos de nuestra gente. Si no tú decidiste dejar todo atrás para ser mejor persona, porque tú quieres lograr cosas en tu vida. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Dejar cosas atrás. Amándolo siempre, pero dejarlo atrás. O sea, cuando tú decides ser tú y emprender y ser mejor persona, tú vas a tener muchísimos enemigos. Jamás en la vida te puede pasar a tus parientes ni a personas que te conocen. Y vuelvo y repito, las personas que te conocen no te apoyan, porque a ellos les cuesta demasiado entender que lo que tú tienes o lo que tú has logrado o lo que tú estás por lograr, te ha costado demasiado. Te ha costado una arruga, te ha costado los años, te ha costado demasiado. Nada cae del cielo. Es sacrificio. Sacrificio. Otra cosa. Miedo. Siempre en la persona tenemos miedo a lanzarnos. ¿Por qué? Recuerda que de los errores es que aprendemos. Si tú fracasas, bueno, pues toma ese fracaso como amuleto para subir de nuevo con toda la fuerza. Ya eres un emprendedor. Ya eres un empresario porque ya montaste tu primer negocio. Ahora bien, también sentimos miedo a la crítica. Siempre tenemos miedo a que nos critiquen, a la crítica, a lo que se vaya a decir de uno como persona. Y te voy a dar un leve consejo. Recuerda que hay muchos tipos de críticas. Hay muchas que te ayudan a mejorar y hay otras que si tú las aceptas de manera destructiva, te van a destruir. Pero te voy a decir algo. Hay muchas personas que no son ni una ni otra, que se dedican a estar de vida en vida y de página en página, dejando lo único que tienen, odio. Diciéndote a ti como persona lo que son ellos. La gente si tiene amor, te va a dar amor. Si tiene odio, lo que va a dar es odio. Nadie da lo que no tiene. Entonces, por ende, ese tipo de personas que se dedican su vida a decirte a ti que eres una persona emprendedora, una persona empoderada, a querer bajar tu autoestima, no los escuche. Porque ellos te están diciendo a ti lo que ellos son realmente. Una persona emprendedora, una persona capaz, jamás en la vida te vas a destruir. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú estás haciendo un esfuerzo y tú estás haciendo un sacrificio para mejorar. Si esa persona que llegó, que ya es grande, sabe el esfuerzo y el sacrificio que a ti te ha tomado hacer lo que tú estás haciendo. Con tan solo pararte ahí donde tú estás, ya tú estás haciendo un gran trabajo. No dejes que nadie por ninguna razón destruya tu vida. Con tan solo ser una persona y estar ahí escuchándome, ya tú eres fuerte. Hoy es un buen día para tú decir ya, esto es lo que quiero, quiero ser una persona mejor. Ojalá y te haya gustado mi consejo. Un millón de bendiciones para toda esa gente linda que me ven. Besos. Y recuerda que si tú no te has suscrito a este canal, pues hágalo. Y dele a la campanita para que active todas nuestras notificaciones. Dele me gusta si le gustó el contenido. Hasta la próxima. Los amo. Un millón de bendiciones. Bye, bye.